Hola, voy a contar un poquito algunos de los ejes temáticos que vamos a trabajar en el intensivo. Eje temático número uno, técnica. Por supuesto una técnica, a mi entender, es algo que se construye durante muchos años y es una práctica constante y es ir encontrando lo que cada persona necesita para potenciar las capacidades de su instrumento y sobre todo cuidar. Por supuesto en un intensivo de un día, cuatro horas, no vamos a adquirir una técnica, pero sí la pretensión es que cada cual pueda investigar su propio instrumento para al menos tener un panorama de qué estoy necesitando, qué estoy buscando para mi voz, qué necesito y fundamentalmente que podamos encarar las actividades que vamos a hacer ese día, que son cuatro horas cantando, sin ningún riesgo de lastimarnos la garganta ni irnos con cansancio vocal. Bueno, ese sería el eje número uno, técnica, un pantallazo de conocer nuestro instrumento y ver cómo lo estamos usando y qué necesitamos para usarlo mejor o con más comodidad.